Que juntos un día nos viste pasar He vivido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estaba Rodeo de enfermedad y rucos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que Dios Bienvenidos a todos Desde que él se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que él se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito de todas las pérdidas Me corría cantando mi amor Alegría si vuelve a pasar Que mi llanto se muerde no Caminito cubierto de cartos La mano del tiempo tuvo el amor A tu lado quisiera caer A tu lado quisiera caer Y que juntos nos bate a los dos Bienvenidos 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 a todos 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 Bienestar Y la voz ¡Gracias!